Conmigo y Jennifer, mamá. Para ti, no te ensucies Jennifer. Ese no es para que estés ahí rodando en la alfombra cochina. Y tú también no tires esto. Ya se los voy a quitar, eh. Oye, que acabes de lavar los trastes, los voy a bañar. Allí no los bañé. Antes de que empiece ya Jonathan en la computadora. Tú vas a hacerlo, ¿ok? Rápido, rápido, porque yo voy a lavar los trastes y a bañarlos. ¿Qué quiere? Vamos a agarrar nuestros gorros. Ponla ya. Estos se los pones a Jennifer. Ven Jennifer. No. 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 No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No. Agua, no se vayan a pegar con eso. No, no, avienten para arriba. A ver si le agarra mi gorra. Le va a caer en un ojo, eh, porque están igual que yo. No lo agarré. ¿Quién quiere tener un ojo como el mío? Avientenla para arriba y pongan el ojo para arriba para que les caiga en el ojo. No. Jennifer, cálmate. Ahí. Me lo agarré. ¡Oh! Me lo agarré. Pablito. Me lo agarré. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡No, no! Papi, tú eres mi papá, Jonathan, 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 Jonathan. ¿Llevan cuatro veces que te está hablando Jennifer y Jonathan? Jonathan, ¿cuántas veces te ha hablado Jennifer? Ponle atención. ¿Tú eres mi papá y que yo soy la hija? Sí. Ok, pero ya en tu cuarto. ¡Ah, es feliz!